Hola, hoy voy a hacer canapés. Voy a preparar una bandeja de canapés variados para las fiestas. Son todo recetas sencillas, con ingredientes que si no tienes en casa te resultará muy sencillo de encontrar. Pero antes de empezar con los canapés voy a preparar un crujiente. El crujiente va a ser de queso, en este caso es una mezcla de cuatro quesos, pero es el típico sobre de queso rallado que te venden en el supermercado. Y por el otro lado tengo jamón serrano. Es un jamón en lonchas, ya ves, no es ninguna variedad especial, es un jamón serrano sencillo. Así que empezamos. Para preparar el crujiente de jamón simplemente se ponen las lonchas de jamón sobre un papel, en este caso es un papel de horno. Se le puede dar un poquito de volumen. Y así ya me llevo el jamón al microondas, lo tendré un minuto a máxima potencia. Así ha quedado el jamón después de un minuto y como todavía está un poquito blando, lo voy a poner 30 segunditos más. Es cuestión de que vayas revisando y añadiendo tiempo si es que es necesario. En total ha estado un minuto y medio. Y ahora, a pesar de que sigue un poco blandito, lo voy a dejar encima de un papel absorbente para retirarle el exceso de grasa. Y ya está, no hay que hacer nada más. Después este jamón lo vamos a utilizar en los canapés. Con otro papelito de horno voy a poner un poquito de queso. Como ves lo pongo en montañitas. Y vamos a hacer lo mismo, llevarlo al microondas para que se ponga bien crujiente. En total para el queso he necesitado dos minutos. Y como ves ya está de una sola pieza. Ahora lo pongo junto con el jamón y ya lo tenemos listo para cuando lo vayamos a utilizar. Para el primero de los canapés voy a utilizar pan de molde sin corteza, unas aceitunas, queso crema y estas bolitas que es un falso caviar de salmón. Con estas cuatro rebanadas de pan voy a preparar unos rollitos. Se encajan las cuatro puntas y ahora con un rodillo hay que pegarlos. De esta manera conseguimos una lámina de pan de molde mucho más grande. Para preparar una crema de untar voy a utilizar un par de cucharadas de queso tipo Philadelphia. Le añado seis aceitunas rellenas picadas y mezclo bien hasta formar una crema para untar. Aquí le podrías poner algún otro ingrediente pero así solo con aceitunas queda una crema riquísima. Y aquí tengo ya las cuatro rebanaditas y ahora simplemente se trata de untarlas con la crema que hemos preparado. No hay que hacer una capa demasiado gruesa. Una vez que tenemos extendida toda la crema hay que enrollar. Y aquí me preparo un film de cocina que me ayudará a enrollar el pan. Coloco el pan encima y ahora empiezo a enrollar por este extremo. Para ayudarme el film de cocina me va a acompañar todo el rollito. Y ya ha llegado al final se termina de enrollar y se cierran bien las puntas para apretarlo. Y ahora ya tengo el primer rollito preparado y lo voy a guardar en el frigorífico. Después de una hora en la nevera el rollito ya se puede desenvolver y prepararlo para el canapé. De todas maneras, esto lo podrías dejar hecho de un día para otro. Y ahora lo podríamos dejar así y terminar con la decoración o bien untarlo todo con queso crema. Yo prefiero untarlo porque si están un ratito fuera de la nevera se nos podría llegar a secar el pan. Así que se unta ligeramente y mira, solamente he untado la parte de arriba. La parte de abajo sigue igual. Y ahora ya se puede cortar. Retiraré el trocito de la punta y se van cortando rebanaditas. Mira que corte tan bonito queda. Hay que cortarlas un poquito gruesas para que se mantenga el canapé de pie. Y ahora los voy dejando en esta bandejita para terminar la decoración. Si alguno te queda un poquito más deformado le puedes dar una ayudita. La decoración de este canapé es muy sencillita. Le pongo dos aritos de aceituna. Cuando decores canapés piensa siempre en el resultado final. Cuanto más color tenga más bonitos te van a quedar y mejor va a ser la presentación. Y por último solo queda ponerle unas bolitas que en este caso son falso caviar de salmón. Pero podrías poner lo que tengas. Incluso unos trocitos de pimiento. Y este es el resultado. Mira el corte y una decoración muy sencillita. Así que ahora vamos ya con el segundo de los canapés. Para el segundo de los canapés voy a necesitar pan de molde, los crujientes de jamón y queso y un paté. En este caso es un paté de cerdo. De nuevo voy a preparar una lámina de pan de molde para hacer otro rollito. Fíjate que hay que cruzar en el centro. Y ahora de nuevo a untar el pan. Y ahora al igual que en el canapé anterior lo que hay que hacer es enrollar. Doblamos un trocito y ahora va a ser el propio papel el que nos ayudará a formar el rollito. Lo mejor es que vayas presionando a medida que vas enrollando. Y ahora se hace rodar y se aprieta bien. Y también ya se puede guardar en la nevera para que vaya tomando la forma. En media hora ya se puede desenvolver. Y al igual que en el anterior lo que voy a hacer es untar con un poco de queso crema así bien untado porque como ves además de evitar que se seque también te tapa todas las imperfecciones que pueda tener. Y ahora lo que voy a hacer es romper en pedazos bien pequeñitos un poco del crujiente de queso y también del crujiente de jamón. Lo podrías machacar también con un rodillo pero como es poquita cantidad yo lo hago así con las manos. con el jamón lo mismo y ahora aparto el rollito y reparto por encima todas las chispitas si hay alguna más grande hay que romperla y lo hacemos rodar. Termino de gastar todos los trocitos que he partido y así va a quedar nuestro canapé. Los fijamos bien y ahora ya se puede cortar. Retiramos el bordecito y mira también que corte más bonito tiene. Para terminar a cada uno le pondré un trocito de crujiente de jamón y ahora los voy a guardar hasta el momento de colocarlos en la bandeja de presentación. Para el tercero de nuestros canapés utilizaré unas rebanadas de pan de molde queso crema caviar y unas hojitas de perejil. Ya veis que son muy poquitos ingredientes. Vamos a preparar un sándwich con las tres rebanadas. Así que voy a untar por dentro con queso crema. La segunda capa también la unto con queso crema. Y ya si tuvieras que prepararlos con antelación envolveríamos este sándwich en papel film y lo guardaríamos hasta el momento de servir. Como yo lo voy a dejar preparado la tercera capa también la unto con queso. Con un cuchillito limpio retiro el exceso y ahora solo queda cortar. Hay que dividirlo en tres partes para que nos queden iguales. y ahora ya se corta. Para que quede el corte limpio hay que cortar con el cuchillo del pan. Y ahora ya el último corte. Ya ves tiene un corte muy sencillito y muy limpio. Para terminar ya los voy dejando en la bandejita y por último una cucharadita de caviar. Puedes ponerlo así en montañita o liso en toda la superficie como más te guste. Y para terminar les doy el toque de color con una hojita de perejil. En este caso estoy utilizando perejil rizado pero usa el perejil que tengas a mano. Y mira qué bonito ha quedado. Vamos ya por el cuarto de los canapés y también utilizaré pan de molde queso crema salmón pepinillos y eneldo. Al igual que el otro voy a untar las rebanadas de pan de molde con una fina capa de queso crema. Y ahora por encima le pongo unos pepinillos bien picaditos. El salmón y los pepinillos son dos sabores que encajan muy bien. Se reparte y de nuevo otra capita de queso con pepinillos. En total estoy usando cuatro pepinillos. Es muy poquita la cantidad que lleva. De nuevo lo tapamos limpiamos con el cuchillito y de nuevo una capita de queso. Cuando ya está todo bien untado se le reparte unas chispitas de eneldo. Marcamos los tres cortes y también el corte central. Y a cortar. Y mira que en el corte se ve alguna chispa de pepinillo. Y ahora le toca el turno a las lonchas de salmón. La idea es hacer unas flores de salmón. Así que corto unas tiras y con cada tira se hace un rollito a modo de flor. Y ahora encima de cada uno de los canapés se coloca una de las flores. Y así es como queda el canapé de salmón. Para preparar el siguiente canapé voy a utilizar pan de molde queso crema atún huevo duro y crujiente de queso. Voy a preparar una crema untable a base de atún y de queso. Si lo prefieres puedes utilizar un paté de atún. Un poquito más de queso y este es el relleno con el que voy a untar el pan. se aprieta bien para que luego no se desmonte el borde bien limpito por encima le pongo una tercera capa y así acabo de gastar todo el relleno. Ahora se corta y antes de pasarlo a la bandeja le voy a extender un poquito de huevo rallado y ahora con cuidado se pasa ni a un plato. Para terminar encima de cada canapé pongo un poquito de atún y ahora también le voy a poner un trozo de crujiente de queso y así queda el canapé. Vamos ya con el último de los canapés y también voy a utilizar pan de molde queso crema jamón de york y los crujientes de queso y de jamón. Untamos de queso y ahora le pongo unas lonchitas de jamón como es muy finito prefiero ponerlo así doblado. y para que no se me desmonte el canapé unto también la otra cara del pan. De nuevo una capita fina de queso se tapa y por encima un poquito más de queso. y mira que bonito queda por dentro para terminar puedes terminarlo con virutitas de jamón y queso o bien así clavándole una hojita de queso y otra hojita de crujiente de jamón y así es como queda bueno pues ya tenemos todos los canapés listos ahora simplemente los presentas ya así en platos separados o bien en una bandeja así que vamos a buscar una buena bandeja para presentar todos los canapés ya ves que bandeja de canapés he preparado la verdad es que se tarda un ratito porque son ingredientes diferentes y tienes que ir montando pero si los dejas listos a falta de acabar de terminar por arriba no te va a costar nada así que te animo a que los prepares te animo a que me cuentes que tal te han quedado y que me des nuevas ideas y si te ha gustado el vídeo ya sabes dale al like suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita y cuando hagas esta o cualquiera de mis recetas sube una foto a instagram y etiquétame mi nombre en instagram ana recetas fáciles nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir gracias y no te olvides Gracias.